En ningún siglo se gastó tantas palabras como en este siglo. Y se gastan tantas palabras. Donde se habla mucho, más que la mitad no es la verdad. Palabras sin ruido. Palabras sin ruido. Si hablas hoy, soy el esclavo de las palabras. Y que el hombre cada vez es más máquina. Sin cuerpo. Sin nada. Las máquinas no, las máquinas me dan menos miedo. Más miedo me dan la gente. Y quiero un mundo propio. Quiero pensar como yo y vivir como yo. Porque mi alma es nada más que el círculo. Y nada. Solamente libre. Solamente libre. Desde el drop-ès. ¡Suscríbete al canal!